Hola a todos y a todas, para esta semana les voy a hablar por qué para la psicología es tan importante lo que se viva en la infancia. Lo que se experimenta en la infancia es fundamental porque ese periodo temprano de la vida juega un papel crucial en el desarrollo de la personalidad, las relaciones, las habilidades sociales y emocionales, así como en la forma en que las personas interactúan con el mundo que las rodea en su vida adulta. Varios factores contribuyen a la importancia que se le da a la infancia. Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo cognitivo y emocional, se establecen conexiones neuronales, se aprenden habilidades sociales y se desarrolla la capacidad para regular las emociones. Las relaciones tempranas con los cuidadores primarios, generalmente los padres o figuras de apego, tienen un impacto significativo en la capacidad de establecer relaciones saludables en el futuro. Estos vínculos tempranos influyen en la capacidad para confiar, amar y formar relaciones estables. La infancia es un periodo crítico para el aprendizaje social. Los niños absorben información sobre normas sociales, valores, emociones y comportamientos a través de la interacción con su entorno. Las experiencias de la infancia pueden tener un impacto duradero en la salud mental, el bienestar emocional y el comportamiento en la vida adulta. Experiencias adversas durante la infancia pueden aumentar el riesgo de problemas emocionales o de conducta en el futuro. Por estas razones, comprender y abordar las experiencias de la infancia es fundamental para promover un desarrollo emocional y social saludable a lo largo de la vida. ¡Gracias!